¿Qué cosa tiene la vida? Qué mala es, qué mala es, qué mala es la humanidad. Te envidia en todo lo que tienes, no sé por qué, no sé por qué, yo no sé por qué será. Si tienes cuatro pesetas, ya te las quieren quitar. Y si tienes traje nuevo, ya eres rico, camarada. ¿Qué cosas tiene la vida? Qué mala es, qué mala es. Qué mala es la humanidad. Qué mala es la humanidad. ¿Qué cosas tiene la vida? Qué mala es la humanidad. Ay, caramba, qué mucha envidia. Qué mala es la humanidad. La luz si tú das algo y si no das nada. Qué mala es la humanidad. Ay, ya como quiera de ti hablarán. Qué mala es la humanidad. Yo no sé por qué será. Ay, caramba, qué barbaridad. Qué mala es la humanidad. Ay, ya, 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 ya no sé, yo no sé por qué será, mamá. Yo no sé por qué será. Si tienes cuatro pesetas, y si no das nada. Qué mala es la humanidad. Ay, ya, ya sea malo como quiere, yo no voy nada. Música Música Música